El presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo Fierro, y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, suscribieron una carta dirigida a la Corte Constitucional, donde plantearon soluciones concretas a la problemática generada en los últimos días en torno al trámite que los jueces del país dan a las garantías constitucionales, entre ellas el habeas corpus. La firma de la carta se cumplió tras una reunión que las autoridades de la función judicial mantuvieron con el presidente de la República, Guillermo Lazo, para analizar este tema. El Pleno del Consejo de la Judicatura, en su visita a la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, recorrió la unidad de garantías penitenciarias, que tiene como objetivo descongestionar la carga procesal y agilitar el despacho de causas relacionadas con las personas privadas de la libertad. Las autoridades, además, entregaron a la ciudadanía de esa provincia el remodelado Palacio de Justicia. El Consejo de la Judicatura arrancó con un plan de modernización tecnológica que se extenderá hasta el 2025. En este año se prevé la adquisición de 4,531 computadoras, 585 escáneres y 22 equipos de videoconferencia.